Oriente Oriente es la tierra donde amanece más temprano Y a las seis ya los paisanos se regresan de la mar Alegres pues el peñero viene cargado de peces Y un pájaro hace las veces de guardador nacional Y es que en Oriente mi hermano la mar tiene otro color El amarillo del sol es un poco azafranado El aire es menos pesado y la luna es una flor Que perfuma con amor a quien está enamorado Por eso Oriente cuñao lo llevo en mi corazón Y es que en Oriente mi hermano la mar tiene otro color El amarillo del sol es un poco azafranado El aire es menos pesado y la luna es una flor Que perfuma con amor a quien está enamorado Por eso Oriente cuñao lo llevo en mi corazón Oriente En la playa las mujeres buenas mozas y sonrientes Hacen monerías decentes por rebajar el pagar Un jurel dos corocoros y una hermosa catalana Comienza así la mañana bajo un cielo singular Y es que en Oriente mi hermano la mar tiene otro color El amarillo del sol es un poco azafranado El aire es menos pesado y la luna es una flor Que perfuma con amor a quien está enamorado Por eso Oriente cuñao lo llevo en mi corazón Por eso Oriente cuñao lo llevo en mi corazón Y es que en Oriente mi hermano la mar tiene otro color El amarillo del sol es un poco azafranado El aire es menos pesado y la luna es una flor Que perfuma con amor a quien está enamorado Por eso Oriente cuñao lo llevo en mi corazón Mi corazón Oriente 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 En mi corazón En mi corazón somos el mundo, somos los niños